Estamos acá, ya le entregamos, acá nos tragan una linda bolsita, endorfina de Juegos de Corredores que no corren con el número de las remeras. Estamos acá dentro del pozo y acá vamos a chusmear a ver qué hay. Acá como que se sale a otro pasillo. Acá en teoría están los manifiestos. No, estos son, ¿qué son estos? Yo soy el club endorfina, que eso soy yo. ¿Qué dice? Yo soy el club endorfina, soy ese que corre como si estuviera loco. Denotan que yo estoy loca. El de las piernas largas y la cara huesudana, tampoco la pavada, huesudación y apalo. Soy ese que anda corriendo de mañana a noche, tarde y de madrugada. Y mañana otra vez, el que grita izquierda cuando salís a correr en el parque y te pasa como si estuvieras parado. Corro como si fuera un maratonista queniata, por lo más que sea argentino, chileno, uruguayo o checolovaco. Corro, eso hago y corro rápido. Así tengo más tiempo para seguir corriendo, porque para mí correr es una terapia y una forma de hacer social. Es mi vida y si vos me podés alcanzar, bienvenida al club endorfina. Y yo te agregaría que estás totalmente apayado. A ver.